¿Listo? Sí, ya. Estamos aquí, bien. Me gustan. ¿Qué troqueta de él? ¿Eh? ¿Qué troqueta de él? Sí, sí, aquí también. Música, miren. Música, miren. Música, miren. Siento cada vez que yo te veo Un fuego de estas y que me recorrerá Quema en el pellejo y en los muestros Un loco anego y por vos pierdo la calma Viento emborracharme con tus besos de pezal Y bailar de sangre entrelazándome en tus brazos Y lo amanecer en tu regazo 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 Cuanto en tu regazo en tu regazo en tu regazo en tu regazo Y lo amanecer en tu regazo 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 Y lo amanecer en tu regazo 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 en tu regazo